Bienvenidos, muchas gracias por participar en este segundo webinar del ciclo de conversaciones Chile-California Counseling. Fernando es epidemiólogo veterinario, experto en enfermedades infecciosas en animales. Él estudió en la Universidad de Chile, luego tuvo un paso por UC Davis en California y actualmente trabaja en la Universidad Católica de Chile. Hoy día estamos toda la humanidad en un momento muy único, tristemente único, porque estamos viendo esta gran epidemia, pero que justamente nos lleva a comprender un concepto que es muy relevante y que es esto de que la salud está interconectada entre los animales, las personas y el medio ambiente. Hoy día nosotros tenemos que comprender las enfermedades como un big picture, ¿no? Como le pongo ahí. Cuando hablamos de una zoonosis, que son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas, yo tengo que trabajar en conjunto con el médico humano, tengo que trabajar con el ecólogo y eso es lo que está graficado un poquito allá a la derecha, ¿no? Que está en estas tres dimensiones, animales, humanos y medio ambiente, donde se muestran diferentes profesiones que pueden trabajar, ¿no? Médicos veterinarios hoy día se consideran como profesionales de la salud y eso hace tiempo atrás no existía. Entonces yo creo que hoy día estamos justamente en un punto de inflexión. Es el momento en que ya está incorporada la academia, ya está incorporado en el mundo científico, pero tenemos que llegar y esa es una contribución muy importante que tenemos que hacer como consejeros de Chile California en poder llegar a la sociedad y a la cultura a poder comprender este concepto. En el caso, por ejemplo, de COVID, si nosotros hubiésemos estado mirando quizás la población de murciélago, hubiésemos podido predecir lo que hubiese pasado en la población humana. Fíjate que la zoonosis, hoy día, tres de cada cuatro nuevas enfermedades provienen de los animales. Esa es nuestra realidad hoy día como humanidad. Y antiguamente, y uno puede decir, digamos, de que prácticamente de todas las enfermedades que hay en el planeta, un 60% son de los animales. Podríamos hablar de ejemplos concretos, tanto en Chile y California, como del día a día, cotidiano, que cualquier persona en su casa pueda entenderlo, pueda verlo. Si queréis, podemos partir por lo más actual, por COVID. Los franceses, que a buena noticia, ellos han podido entrenar perros para detectar personas con COVID. Y la precisión que tienen los perros hoy día para detectar personas con COVID es un 95%. Eso quiere decir que a partir del sudor, por ejemplo, de una persona infectada, el perro que tiene 50 veces más la capacidad de olfato que nosotros, porque tiene 300.000 receptores olfativos, es capaz de detectar por el sudor estas personas. Y eso es súper importante porque uno de los aspectos críticos hoy día es cómo detectamos a la población, que lamentablemente sigue circulando en nuestro país y eventualmente está con la infección. los perros pueden eventualmente detectarlos en aeropuertos, en las ferias, en los mercados, en los lugares de mayor conglomeración de la población. Así que estamos trabajando con el mejor amigo del hombre, digamos, en poder detectar, digamos, este tremendo problema que tenemos hoy día. Sin embargo, nuestra sociedad tiene un grave problema de lo que es la tenencia responsable. Una gran preocupación que tenemos nosotros, el mundo, con el tema de los perros que andan en las calles sin ningún control y la rabia es una enfermedad tremendamente complicada, mortal. O sea, una persona con rabia en un 99% de los casos muere y nosotros con una población de perros que andan por todos lados realmente nos complica el riesgo que puede haber. Entonces, es un problema tremendo que nosotros tenemos. Nosotros estamos trabajando en el registro de mordeduras por animales a nivel de país y fíjate que los que tenemos registrados solamente el año pasado, el año 2019, en Chile se registraron 70.000 mordeduras de animales, de las cuales digamos de que un 80% o más corresponde a perros. Y cuando estas mordeduras de perros no son a la población en general, principalmente los que se afectan son niños y hombres también, son factores de riesgo importantes. Y también tenemos un perro que es muy peligroso y es muy dañino, digamos, y que son los perros asilvestrados, ¿no? Es cuando, por ejemplo, las personas botan los perros en zonas rurales o los perros mismos se van a zonas rurales o periurbanas también se dice y comienzan a generar sus propias poblaciones. Y estos perros comienzan a desarrollar su instinto que es normal. El perro es un animal carnívoro, es un animal que busca sus presas, pero lamentablemente cuando los perros están en ambientes rurales, ellos se dedican a atacar vida silvestre. La política tiene que entender de que la ciencia, hoy más que nunca, tiene que ayudar a tomar decisiones y hacer nuevas políticas basadas en esa evidencia científica. Y con una mirada de One Health yo creo que ese es el camino.